Hola amigos de No Peno Limit, ya nos veis que hoy estamos aquí acompañados en esta ocasión de unas zapatillas. Vamos a presentaros el buque insignia de Saucony, que son las Saucony Triumph ISO 3. Vale, unas zapatillas que actualmente llevo con ellas 250 kilómetros y por tanto ya tenemos un uso adecuado para dar unas primeras impresiones. Bueno, sobre todo lo que destaca de esta ISO Triumph 3 en comparación con las ISO 2 es que tiene más cantidad de Everrun. Ya sabéis que el Everrun es la tecnología que utiliza Saucony para su amortiguación. Zapatilla muy cómoda, presenta muy buena amortiguación, ya veis que tiene Everrun en toda esta parte de la media suela. Incluso además, para incrementar esa amortiguación, si veis al quitar la plantilla encontramos una fina lámina también de Everrun. No sé si se ve, el grosor es una fina lámina, entonces pues también se incrementa la amortiguación. Bueno, es una zapatilla, el tope de gama de Saucony, como decimos, ideal para aquellos corredores que tienen un peso 75-90 kilos de peso. Y bueno, obviamente tampoco estamos hablando de una zapatilla rápida, voladora, para eso hay otras más ligeras. Pero sí que, pues bueno, vamos a poder rondar 4-30-4. Yo, por ejemplo, en el Maratón de Sevilla, con estas zapatillas estuve haciendo un ritmo de 4-20, cosas así. También depende luego cada uno como el ritmo que pueda llevar. Bueno, hablando ya de lo que es la amortiguación, vamos a hablar un poco de lo que es la parte de arriba, lo que se llama Lapper. Bueno, lo encontramos en una sola pieza, bueno, aunque están unidos, no tenemos, no hay una lengüeta separada. Ya veis que tiene todo continuado, o sea, se une en esta parte, por este sistema que ha mejorado Saucony en este modelo. Tela muy transpirable, la verdad, eso sí que es cierto, pero si llueve también es cierto que se nos va a mojar un poco el pie, pero bueno, eso va a ocurrir también en otras zapatillas. Vale, la amortiguación, decimos, es muy buena, pero desde mi punto de vista algo mejorable o algo que no me termina de convencer es la forma del aterrizaje, ¿no? De yo soy una persona que no tengo una buena técnica de carrera, como imagino que muchos de vosotros, talono un poco y claro, lo que es cuando pongo el pie en el suelo, es como si fuera muy brusco, se nota mucho en la pisada, no es algo que acompaña como hay en otros modelos, ¿no? Entonces, no es algo que moleste ni resulte incómodo, pero bueno, sí que es algo que me ha llamado la atención, es como si fuera más dura la entrada del pie en la zangada, ¿no? Pero bueno, eso ya digo que es una cuestión que puede ser personal mía. Algo que tampoco me termina de convencer, el tema de los cordones. A mí me gusta llevarlos más bien pretos, sin que llegue a molestar, obviamente. Pero lo que me suele ocurrir es que me las ato y cuando me pongo de pie para empezar el entrenamiento, me da la sensación de como que se hubiera aflojado. Nunca se me han desatado, es cierto, pero me da la sensación de que no llevo el pie todo lo atado, todo lo compactado que me gustaría, ¿no? Pero bueno, aún así, ya digo que la sensación sigue siendo cómoda. ¿Para qué distancias vamos a poder utilizar esta zapatilla? Pues para cualquiera, vamos a poderla utilizar, obviamente para hacer series no serían las más recomendadas, pero sí para media maratón, maratón, como digo, estas han hecho el maratón de Sevilla y han ido genial. En lo que es la suela, encontramos que ya está en esta suela de caucho que, la verdad, con 250 kilómetros que tienen actualmente, ya veis que prácticamente no tienen desgaste, quitando los sucias que puedan estar. Veis estos surcos pronunciados que tienen, que hace que también en casos de lluvia y demás, pues se evacúe mejor el agua. También presenta una buena adherencia en mojado. Y veis que aquí tenemos, podemos ver un poco una parte de la amortiguación ever-berran de Sauconia. Bueno, es una zapatilla que, las cosas que he comentado que no me terminan de convencer, pero es una, sin duda, una muy buena zapatilla, muy cómoda, y que, bueno, pues aquellos corredores con, como decía, entre los 75 o 90 kilos de peso, pisada neutra, pues les va a ir genial. Algo que también nos gusta es que, digamos, al tener una norma ancha, para aquellos que utilicéis plantillas, pues no vais a tener ningún problema a la hora de ponerla. Algo que sí que ocurre con algunas que son más estrechas y, bueno, pues las plantillas no terminan de ir bien, ¿vale? Entonces, bueno, aquí en este caso no vais a tener ningún problema. Por último, en cuanto al precio, bueno, pues ya sabéis, depende de los establecimientos, de cada establecimiento podéis encontrar, depende de las ofertas, más o menos caras, hay en algunos que están por 170 euros, pero bueno, por 150, 155 euros, también la vais a poder encontrar. No es de las zapatillas más baratas, pero teniendo en cuenta la calidad de la zapatilla, creo que presenta una muy buena relación calidad-precio. De todas formas, como sabéis, os vamos a dar más información en la review completa que encontraréis en nuestra página web www.nopenolimit.com y eso también lo difundiremos en nuestros perfiles de redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, que como siempre os animamos a que nos sigáis en esos perfiles y si os ha gustado este vídeo, pues ya sabéis, darle al like, ¿vale? ¡Hasta luego!